hola qué tal pichurrines y pichurrinas y es que no sé por qué si digo señoras y señores es distinto pero sale así como más formal y digo pichurrines y pichurrinas es que me sale la parte psicópata que me encanta tengo que decirlo es que es verdad que me gusta me queda así que es lo máximo que paséis de las grandes firmas y le vayan haciendo así porque no merece la pena no merece la pena podéis estar deba de baneando entre lo que es perfumería árabe y perfumería low cost alemana por ejemplo lo mismo que puede ser turca o yo que sé de donde sea que vais a flipar pepinillos con ella de verdad lo digo en serio así que tenemos otro carnes intense la botellica de color azul oh dios mío qué locura limón manzana y cardamomo en la salida lavanda geranio y pimienta en el corazón vainilla castaña y sándalo en el fondo el truco de todo esto es que hay algo ahí roneando en todo el perfume desde que atomizas sí señores míos está roneando absolutamente todo el tiempo y es que creo que efectivamente han metido algún ingrediente algún porque será un complemento un complemento el ingrediente para que podamos percibir tono ahumado desde el inicio porque pues porque es que al llevar esa castaña esa castaña no es como una castaña normal da el tono ahumado a castaña asada dios mío qué rico no es gourmand no es gourmand yo creo que han intentado hacer ahí el juego con el ahumado y además puede ser también efectivamente porque el sándalo esta vez es que puede venir por las dos vertientes es que son muy zorretes puede venir por la parte de el ahumado de la castaña cuando se hace a la brasa se pone ahí a las brasas para que se haga la castañica caliente o por la parte del sándalo dándole y otorgándole ese toque ahumado que tiene está esta fragancia de otocaron madre mía bueno pues a partir de todo esto vamos a tener dos metros de estela y de proyección durante aproximadamente una media hora zumbando durante más de ocho horas porque es tal cual rinde estupendísima mente bien con calor o sea tranquilidad el tono ahumado está se siente no se puede negar pero no se pone pesada no se pone pesada porque va acompañado también evidentemente de todas las notas de salida y una manzana que es espectacular pero es una manzana madura no vais a sentir esa manzana verde cítrica no es algo como más apagado pero se huele a esa manzana junto con el resto de notas por supuesto vamos a ver aquí no le amarga un dulce ni un cítrico así que tenemos ese tono especiado cítrico por la parte del cardamomo que además va subiendo en potencia conforme va avanzando el tiempo de exposición en piel porque va subiendo y tenemos también la parte del cítrico que está súper guapa para ir luego de visita a las notas de corazón en la que nos vamos a encontrar trazas de geranio rosa verde que es el olor que otorga muy suavito pero que está texturizado dentro de lo que sería el tramo de lo que es la pimienta de jamaica pero es la pimienta de jamaica no molida es más la cáscara se siente ahí ese es cuando coges la pimienta y la hueles a ella en bruto el olor es distinto a cuando está triturada por supuesto esto lo sabe todo dios cristo bendito pues ese es el rollo que tenemos aquí además no pica en nariz tenemos texturas y esto está muy chulo conseguir texturas texturas xx como el otro gilipollas todo con equis o de verdad querida y yo muerto de hambre pues esto que me queda de la vuelta así que no pica y luego para finalizar como ya he mencionado antes porque ya le he hecho el revuelo a todo el fondo claro efectivamente la castaña el sándalo junto con vainilla no se endulzan es una fragancia dulce ni muchísimo menos ni tampoco termina en gourmand termina especial de hecho el fondo es completamente distinto a algo que podéis oler por cualquier otro sitio porque es otra historia no tiene nada que ver puede estar en un sitio absolutamente indeterminado perdido por ahí dentro del mundo cuántico o sea de verdad es un fondo especial diferente vuelvo a incidir el fondo es diferente que no estoy diciendo que no me guste no 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 todo lo contrario me encanta pero tenéis que probarla porque no sé cómo describir este fondo conseguido con esta auto que está este sí lo sé lo estoy diciendo mucho soy consciente pero es que de verdad vuelvo a repetir no puedo describir el fondo conseguido con la castaña el sándalo y la vainilla es súper peculiar pero gustoso o sea está riquísimo pero es distinto es otra historia es que es otra historia mirar que llevo fragancia siempre lo digo es que no me dejan de sorprender de verdad es que no me de sorprender para bien o para vale porque también hay cosas que no me gustan pero es que esto me gusta y huele raro porque huele raro ojo es que vamos a ser claros el fondo huele raro pero es que mola un montón es súper guapo bueno vale bodas batizos y comuniones por supuesto para los invitados un novio también la podría llevar un novio también la podría llevar siempre cuando haga consenso con la novia porque la novia al final siempre termina metiendo el hocico en todos lados y las suegras y todo el mundo metiendo el hocico pero de verdad que es muy chula para actos me da igual que lo pueda utilizar porque un novio la puede utilizar me gusta para las mañanas tardes y las noches el calor también lo soporta muy bien y donde realmente da el do de pecho es en invierno pero es que de verdad completísimamente versátil y aquí sí que voy a decir que es una fragancia ligeramente madura con lo cual llame el rollo infantil no infantil 15 años y tal que le roba el perfume a su padre o si quieren hacerlo que lo coja pero yo creo que a partir de unos 25 años estaría perfecta 25 30 años porque tiene esa textura ahumada que no viene reconocida por ningún sitio pero es que está y eso sabes lo que pasa que le da más madurez a una fragancia que es absolutamente versátil para el día a día que puede utilizar todo dios cristo bendito dependiendo de lo que trabaje me da igual porque de verdad lo vais a gozar nivel máximo y sobre todo cuando percibáis este final o sea me refiero no final sino cuando ya lleguéis a lo que sería el tramo de secado total y absoluto donde todo está evolucionado el rollo con el que se queda la fragancia es súper guapo muy raro porque es raro pero está todo guapo es que te enamora y además cuanto más lo hueles más te gusta otra cosa es que a tu mujer le pueda gustar a tu pareja a tu novio quien sea le pueda gustar pero de verdad chapo en esta fragancia otro gran intensos señores míos muchísimas gracias a todos por estar aquí me despido ya sé que mucha gente que no le ha gustado esto así que un dislike un insulto y pal pozo con la niña de los peros chorretosos pero sí sin lástima ninguna y luego también debéis de saber que si os ha encantado el vídeo pues habéis suscrito habéis dado likes seguís escribiendo comentarios ahí a casco porro en los vídeos que últimamente escribís muy poco y yo contesto todo no sé o casi todo claro todo no puede ser es que no doy abasto pues yo encantado de la vida porque son interacciones y el canal sube sube como la espuma me entendéis no pues ya está es que estos silencios de vez en cuando dramáticos me gusta jugarlos nos vemos enseguida muchísimas gracias siempre agradecido a ofides en y me voy contento y feliz con una de las grandes económicas que vuelen de maravilla a ofides a para 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 para